Vamos a usar el ACA en este mapa Pensé que iba a salir en el otro mapa, me molaba más jugar el otro ahora, pero bueno Easy peasy tiene insignia de clan ¿Ves acá? ¡Pero en tu espalda! ¿Cómo? ¡Pero en tu espalda! ¡Valega la dada! Eliminada su ultimo operador Primera ronda ganada T-Bag Lojo j'te diiii Alti schnaz ou un poc Ma boluche On attaque quoi A ou B ? Hey Rush B Rush B Rush B Rush B Rush A y Bliad eso no queda tan bien Tio En el raspy la habias dejado por todo lo alto No problem ¡Prasad! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vas y time vierta! ¡Mil de mí! ¡No hay mil! ¡Mil de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, acabad con él. Un lobo solitario. Lucha por la victoria. Les gars, encouragez-les. Va la mettre la manche. Ok, info sur les churubés en train de planter. C'est sûr, mais c'est pas grave. Moi j'ai un footshot. Tempo, tempo, tempo. Vas-y, mets-la, mets-la. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain. Ja-ja-ja-ja. Ja-ja-ja. Ja-ja-ja-ja. Aaaaahhh. Ah, joder, Prissy, entonces me estás diciendo que no tengo buen aim Porque si no, te dije Ah, vale, por lo de mi aim, que lo intento Me has dicho, no, no, no la tuya, eso significa que no tengo buen aim Entonces me estás diciendo Manco Me acabas de llamar Manco, así porque sí Vale, vale, vale No, 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 viene bien, viene bien Vale, vale, vale Oh, no, 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 no T'as fait peur T'es marco parce que Il est bien Vámonos No, digo que tuvo mal aim él Sí, por supuesto Pero como yo te dije Lo de mi aim Y tú me dijiste No, no, el tuyo no Entonces significa que yo tengo mal aim Venga, vamos Hombre, si es fantom ninja Podría que se haga una clase especial en SND Ah, un fantom en SND Les quemo, les quemo Vámonos Vámonos Juego encendido Vamos a reposar Eliminada su último operador No, 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 no Vámonos Vámonos Que vean esos imperialistas que no ha sido suerte No, tú ya no está mal Juegas en PC Sí, sí, juego en ordenador Ah, entonces no está mal No está mal Lo dices para no... Como para no hacerme sentir mal Deja, déjalo, déjalo, déjalo No vingas más nada 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 Oye, pues... Ah, es que está intentando con el Snipe, ¿eh? Lumi No vingas más nada 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 Joder, tío El arco es una mierda, eh El arco es que es una mierda El arco es que es una mierda, macho Dios O sea, es que si tengo que darle Literalmente con el arco, tío, paso Me cago, tío Algo que yo uso, Hymelab, ¿lo tienes? Sí, sé cuál es, sé cuál es Pero no lo uso mucho Soy más de counter En plan, entrenar en el counter Directamente, que en el I-Laf Pero está muy bien El I-Laf Y el I-Tactic Está muy bien también Tengo los dos Ya se ha puesto nervioso Estaba nervioso Se puso súper nervioso Es un buscar y destruir, tío Dura muy poco el juego No es que dure poco La cosa es que esa flecha Si te impacta al lado tuya Te prende fuego y te mata Pero es que le estaba impactando al lado Y no le estaba dando el fuego O sea, es una racha de bajas Que la mayoría de veces El 70% de las veces que la uso Muero Pero está muy gracioso matar con ella Por eso la uso Jode mucho a la gente Que te ven con un arco Pero usarla no es muy recomendable La verdad Joder Joder, tío Venga ya Tío 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 Se acerga al dissono Se acerga al dissono el chino, el chino el chino, el chino el chino la fenitre la muerte la muerte la muerte la muerte la muerte la muerte el chino el chino el chino lo prefiero voy a hacer una ronda porque las ultimas 2 rondas han sido una mierda Con el arco y ahora este que no murieron Vámonos ¡Vámonos con los objetivos! ¡Bomba obtenida! ¡Vámonos! 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 ¡Me ha humillado! Me ha humillado Me ha dado con el hacha tío Me ha dado con el puto hacha Falando con el púñeteos. Pues no me jodas De 5-0 a 5-3 Vamos No me lo sé No me jodas en serio Oh putain il est à côté de la statue 3-2 les gars T'as mis quoi t'as mis ton micro là ? Non t'as mis un drone Gauche à gauche là Dans le bâtiment dans le bâtiment Joder Venga, vamos Fuimos todos para, tío Vamos a U A ou B Venga, vá Venga, vá Venga, vá Venga, vá Venga, vá Um esquerdo Venga Venga, vá ¡Ninusx! ¡Ginus! Finó la bomba del 3 ¡Venga! ¡Hey, está güey, está güey, está güey! ¡Giti! ¡Giti, gigiti!... ¡Suscríbete al canal!